Es lo que yo te recomendé. Es exactamente lo que yo te recomendé. Te llamó, ¿no? Ahí íbamos a vernos, pero no tuvimos tiempo de vernos. Ah, ¿tú fuiste la que la llevaste? Sí. Yo la iba a llevar. Yo estoy muy contento y... ¿Qué hay que superar? ¿Por aquí? ¿Cuándo? 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 ¿Eh? ¡Ay, perdón! ¿Cuándo? 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 Dime algo de la exposición. No puedo decirlo porque sería una mala palabra, pero está fabulosa, divina, preciosa, muy histórica, trabajos espectaculares y muy, muy, muy. Estoy súper orgullosa de nuestro querido hermanito, pero bueno, ya me dio vergüenza. No, pero está muy linda, preciosa, tremenda, tremenda exposición. Sí, señor. Gracias, mi vida. Espérate que este momento aquí es histórico. Lo vamos a ver llegar. Pintores cubanos en el exilio. José Bedia, por aquí. El querido Cuenca, por acá. El Portieles, por acá. ¿Cómo está? Déjame seguirlo buscando. Espérate. El Portieles. Ehhh... ¿Quién va? Bueno, ahorita sigo, porque yo ya no sé quién está aquí. Sí, cómo no. No va a nada, de vuelta. Gracias.